¿Qué tal queridos hermanos? Bienvenidos a este nuevo video de Evangelizar Cantando. Soy el hermano Luis Espinoza, misionero servidor de la palabra. Hoy les comparto a ustedes un canto para la comunión que se titula Oye dulce Jesús mío, o al menos esto es lo que creo. Digo esto porque este canto es popular, este es un canto que en realidad yo lo aprendí en un pueblecito, escuchándolo allí en una parroquia y estuve rastreando, estuve intentando buscar quién es el autor, la composición, la partitura y demás pero honestamente no los pude encontrar. Así que si alguien lo conoce y tiene ese material con mucho gusto puede dejarlo en la descripción del video, puede dejar algún link o enviarlo por correo, en fin. Yo se los quiero compartir tal como lo aprendí porque me gustó bastante me parece que es un canto que, aunque muy sencillo, ayuda a interiorizar en el momento de la comunión. Personalmente, este yo se los recomiendo como un segundo canto de comunión porque saben ustedes que generalmente, pues los cantos van más primero en la línea de remarcar lo que dicen las lecturas, lo que dice la antífona de comunión, en fin. Y como segundo momento, los cantos que hablan de la comunión, del encuentro, de la acción de gracias. Este es de ese tipo, así que, pues bueno, para todo tiempo litúrgico, se los comparto, es así. Oye, dulce Jesús mío, que en mi pecho vas a entrar Yo te espero, yo te ansío Yo te quiero y abrazar Eres tú mi fiel amigo, mi tesoro sin igual Quiero estar siempre contigo Quiero estar siempre contigo Y a ti solo quiero amar Oye, dulce Jesús mío, que en mi pecho vas a entrar Yo te espero, yo te ansío Yo te quiero y abrazar Yo te quiero y abrazar Me mostraste tu cariño con prodigio sin igual Siendo Dios te hiciste niño Y después te hiciste pan Oye, dulce Jesús mío, que en mi pecho vas a entrar Oye, dulce Jesús mío, que en mi pecho vas a entrar Oye, dulce Jesús mío, que en mi pecho vas a entrar Yo te espero, yo te ansío Yo te quiero y abrazar Yo te quiero y abrazar Un crecimiento silencioso en el corazón de cada uno Bien, pues aquí se los dejamos Esperemos que les sea de gran utilidad Déjenos sus comentarios, sus peticiones Y vamos dándole poco a poco respuesta a todas ellas Muchas gracias Dios les siga bendiciendo